Los grandes talentos están siempre desafiando y cuestionando este tipo de reglas. Nuestras emociones están tomando decisiones que nosotros no queremos que las tomen. La sociedad normalmente tiene normas, tradiciones que te ayudan a que funcione en determinadas pautas y comportamientos adaptables. Pero las empresas, en las organizaciones, muchas veces necesitamos trabajar y necesitamos desafiar esas cosas que por ahí no son tan útiles, pero es mucho más útil conocer y saber cómo podemos trabajar mejor y cómo podemos obtener mejores resultados. Por eso, déjame te comentar lo más importante. Este libro trae cinco principios que los vamos a ir desarrollando. El primero es la novedad, ¿no es cierto? Cómo esta gente busca, esta gente, estos grandes talentos en toda negociación, y ellos buscan qué? Buscan las cosas novedosas, buscan rasgos distintivos que estos pueden agarrar y pueden estimular el pensamiento creativo, puede aumentar la alerta, puede aumentar el potencial de la confianza, generar nuevas oportunidades dentro de la posibilidad del acuerdo. El punto número dos es la curiosidad, trabajar con la curiosidad. La curiosidad es lo que necesitamos, ese asombro infantil sobre el mundo, que encanta, que todos queremos explorar, que tiene el sentido de preguntas, ¿cierto? Buscar cuáles son las preguntas. Impulsa qué? Impulsa el aprender, impulsa el hacer preguntas, el explorar, el cuestionar supuestos que muchas veces son ignorados, muchas veces son considerados que deben ser así. No, acá tenemos que ir, la novedad y la curiosidad, los buenos talentos, los grandes talentos, de grandes compañías, es porque ellos tienen esa curiosidad de ir más allá. Otro tema que está en el libro, que dice, que nosotros, Francesca Gino, es italiana, es excelente profesora y autora. Ella pone el tema de la perspectiva, ¿qué perspectiva? Y esto, yo te invito a explorar cómo lo hace ella, ¿no es cierto? Que la perspectiva, la experiencia muchas veces hace que no necesitemos pensar tanto. Y entonces, ¿cómo esa perspectiva puede cambiar? Si bien es muy importante la perspectiva, pero ¿cómo esa perspectiva nos puede afectar a nosotros en lo que nosotros hacemos? Entonces, tratemos de buscar siempre otras perspectivas, esto es lo importante. ¿Viste esa reacción cuando viene algo, que estamos con la reacción de pelear o volar, ¿no? Esa reacción, bueno, en cuanto a eso, yo en el libro yo pongo, página 86, donde tenemos eso, tenemos esa parte de decidir rápidamente pelear o correr, ¿no? Que siempre nos pasa, que es una parte del cerebro nuestro que nos impulsa. Bueno, lo que ella habla es la importancia que tiene todo esto y que nosotros como talentos tenemos que trabajar, tenemos que darnos cuenta que una perspectiva nos hace pensar y ver cómo cómo podemos adaptarnos a eso, buscar otras perspectivas, no siempre. Y después vamos a ver la próxima, que es diversity, la diversidad, justamente por este tema, ¿no? De la perspectiva, buscar otras perspectivas. ¿Y qué nos trae la diversidad? ¿Por qué ella habla de la diversidad? Porque ella dice muy claro que la diversidad, presta atención en esto, la diversidad te da más productividad y te da más creatividad. Entonces, por eso buscamos la diversidad. Muchas veces la diversidad genera ese rompecabezas, genera esa parte donde la gente se cuestiona y cuestionar es importante, nos ayuda a crecer, cuestionarnos entre nosotros, ver y que haya otras perspectivas, que haya otra gente con otra experiencia. Siempre te va a ayudar a enriquecer tus resultados. Y de ahí que vamos, y de ahí vamos al quinto punto, la autenticidad. ¿Cómo hay rebeldes que quieren ser auténticos? Y son lo que son, por eso quería poner esta foto. Porque bueno, son rebeldes y el rebelde actúa y hace de una forma, pero tenemos que ser auténticos. Tenemos que buscar esa autenticidad. Si nosotros no somos nosotros, se va a notar. Y cada vez más con los multimedia, con social media, siempre es fundamental que actuemos, que trabajemos, que hagamos saberle a la gente por qué nosotros somos y actuamos auténticamente. Que no nos manejen como marionetas. No, quisiéramos el verdadero yo, porque el verdadero yo es el que va a defender las ideas, va a pelear por las ideas, no va a ser tímido, se va a defender porque va a revelar sus puntos fuertes y débiles. No debemos ser nosotros. Eso es una gran enseñanza que te da el libro, las 5 ideas más fuertes de este libro. ¿Por qué estas emociones me están haciendo decir, hacer, influir de esta forma? Cuando eso es en contra mía y muchas veces juega en contra tuya. Uno tiene que solucionar esto, uno tiene que hacer mi mindset. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy actuando así? Esa idea, si va a jugar en contra mía a largo plazo, mejor que la piense, mejor que tome ideas más sensatas. Otro punto, nadie obtiene lo que no pide. Entonces, siempre recordá esto, hay que preguntar. No obtendrás lo que no pedís. Tenemos que preguntar, tenemos que buscar que el otro se sienta cómodo, pero tenemos que preguntar más, ¿para qué? Para obtener, para darnos cuenta, ¿dónde está la abundancia? ¿Cuál es el punto de vista de ellos? ¿El comprador pide? ¿El vendedor qué es lo que pide? ¿Qué es lo que nos puede dar? ¿Cómo podemos hacer? Y hay muchas veces, hay momentos en que uno pide para algo que sea gratis, una mejor financiación, un mejor precio, acomodo, mejor en la entrega. Siempre hay algún motivo. Cuando vas a una negociación, no sos la persona menos importante, el más importante es el otro. Si uno lo considera de esa forma, uno se da cuenta que tiene que escucharlo. Obviamente que los intereses son los más importantes, son los tuyos. Tus objetivos son los más importantes. Pero como persona, deja al otro que se sienta el héroe. Entonces, te va a ayudar a utilizar empatía, te va a ayudar a trabajar más empáticamente con él. En esto, te invito, copia, baja, hay otro, copia esto y imprimilo. Son tres etapas, la negociación tiene tres etapas. Déjame lo pongo en grande para que veas. Comprender, planear y cerrar. Son tres etapas simples. Comprendemos la necesidad y el problema de la contraparte. Planeamos las propuestas en base a esta propuesta. En base al problema que me dio. El dolor que está teniendo mi contraparte. Porque si yo soluciono el problema de la contraparte, la contraparte me va a ayudar a mí a que yo logre lo que yo quiera. Entonces, una vez que yo le muestro cuál es mi propuesta, pido, llamen a la acción. Ustedes saben cuántos ejecutivos no se dan cuenta que hay que pedir, que hay que decir, que hay que hablar, que hay que decirle. Y ese es uno de los grandes errores. De ahí, ¿qué me voy? De ahí me voy, no es cierto, al resultado. Me voy al resultado, el no arreglo, escribir la victoria. Con una pregunta, la respuesta da números que dan una verdad. También hay verdades que nosotros las queremos que estén en la mesa. Porque nos informan a todos y nos ayudan a nosotros, nos dan un eje, nos dan un apalancamiento en lo que nosotros queremos. Temos que darnos cuenta que no somos pequeños. De forma está ahí cómo nosotros inteligentemente utilizamos la información. Preguntamos, investigamos, buscamos. Buscamos los elementos que provoquen, ¿qué? El nerviosismo en el otro. Como ser ahí, ahí voy a ser pequeño, pero ahí, yo ya estoy viendo que al otro, lo que yo acabo de decir, le molestó. Y eso es por algo. Hay un entendimiento, hay un punto débil de esta persona grande. Entonces tengo que descubrir, bueno, este es un punto débil de él. ¿Qué será? ¿Por qué será ese punto débil? Y como dijimos al principio, nunca hagamos amenazas si no estamos dispuestos a llevarlas adelante. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes errores que hay. Entonces las amenazas tenemos que pensarlas, tenemos que trabajar. Porque una amenaza por lo general gana una batalla, pero no gana la guerra. Y acá, hemos insistido un montón de veces, estamos para ganar la guerra. El proceso, analizá el proceso, fíjate cómo estás en el proceso, cómo el proceso va avanzando, cómo vas trabajando, cómo las cosas se van llevando a cabo. Y eso es lo que vos tenés que mirar. No mires el resultado únicamente. Mirar el resultado te va a poner nervioso, nervioso. Te va a dar ansiedad. ¿Qué vas a hacer? Pero uno tiene que confiar en el proceso. Confiar en el proceso de decir, bueno, estoy identificando, estoy comprendiendo, estoy planeando, estoy cerrando. Te invito, todos los martes tenemos un masterclass. Donde nos reunimos gente de todo el mundo. Nos reunimos a través de Zoom. Y los VIP son las personas que después se quedan para hacer preguntas. Entonces, te invito a que veas, a que lo veas, que subes con nosotros, pero es totalmente gratis. Para vos, para ustedes, con Ejecutivo y todo. Y hacemos grupos para que conozcas, para que hagas networking, que es uno de los puntos fundamentales en toda negociación. Así que, vamos a ver ya mismo otro video. Te invito a que veas otro video de cómo usar tips para negociar con gente difícil.